Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 11, versos 3-7, 17, 20-27, 33-45 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, las hermanas de Názaro le mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días donde estaba. Solo entonces dijo Jesús a sus discípulos, Vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa, Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, te lo concederá. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta respondió, Sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, Sí, Señor. Yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió en espíritu, Jesús se conmovió en su espíritu, y se estremeció y preguntó, ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban, Cómo lo quería. Pero algunos dijeron, Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿No podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una loza. Dijo Jesús, Quitad la loza. Marta, la hermana del muerto, dijo, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús les replicó, ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, quitaron la loza. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias, porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó potentemente, Lázaro, sal fuera. El muerto salió a los pies, el muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús dijo, Desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Señor, te muerda en su espíritu de amor.